Hola Charpes, ¿cómo ves? Soy Churneo y estamos jugando a Noita. Vale a ti, la tío, madre mía. A ver, a ver, este es un nuevo juego de aventura y de acción. Un tipo gráfico pixel con física de roguelite. También procedural. Que vamos a poder probar un ratito aquí junto a la alcana porque los creadores del juego me han dado una case y siempre lo digo, siempre, 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 siempre lo digo que siempre que me dejo una case, que hay menos que dar las gracias jugando lo que sea un ratito aquí junto a la alcana. Así que de verdad, muchas gracias. Y lo que pone en Steam es que Noita es un juego roguelite de acción y magia en un mundo en el que cada pixel está simulado físicamente. Lucha, explora, derrite, quema, congela y evapora para abrir este camino por el mundo generado proceduralmente usando hechizos creados por ti. Es decir, el juego se crea de manera procedural. Como digo, lo acabo de instalar, lo acabo de abrir. He estado mirando un momento el tema de las opciones para ponerlo en pantalla completa y tal y cual. Esto yo no he tocado nada. Aplicar y volver. Y le vamos a dar a nuevo juego. Ya ves qué pasa con este Noita. Así que muchas gracias a los creadores del juego por haberme pasado esta aquí. Así que venga, nuevo juego. La damos aquí, nuevo juego, sí. Y ya está, a empezar. No la game. Noita, bien. A ver qué pasa. Se ve una persona aquí con algo. Y aquí pone WSD. W, coño. WSD. Bien. WSD. Perfecto. Y ahora aquí pone clic izquierdo. Y el tío dispara. El tío tiene una metralleta o es un cura o no sé qué puñata es. Recargando ponía. Tiene como un propulsor el pavo en los pies. Joder. Ahí pone un número 3. Equipar. Equipar. Para. Ahí esto. Equipar un frasco de agua. Y me tengo que meter por aquí, ¿no? Roca. Pero, ¿puedo coger las cosas o no? El tío parece que se pone a comer. No sé qué es lo que está haciendo. A ver. Aquí hay agua. Y bebe agua. Aquí le tengo que dar a la F. F. Y le pega una patada a un carro. Y esto, ¿puedo llenarlo con agua o no puedo? A ver. El tío coge el cubo y empieza a tirar agua. Movida, ¿no? A ver. Pégala la F. Batón. Madre mía. Y la I, ¿qué hace? Y. A ver. La I es el inventario, ¿no? Baras. Aquí tengo una vara, otra vara y objetos. Frasco de agua. Un 78% lleno. Equipa. ¿Y qué? Bien. Para beber. Con el botón derecho. Perfecto. Con la I. A ver. ¿Y puedo llenar de agua esto o no puedo? Lo está rellenando, ¿no? Y yo como sé que está lleno. A ver. Un item. A ver. ¿Y para beber agua? No lo tiré. ¿Pero por qué no lo tiré? No lo tiré, hombre. Bien. Me lo llevo con la I. Perfecto. A ver. Entonces tengo que seguir pegándole patada al carro. Patón. Patón. Patón al carro. Patada. Y el carro se va a la mierda. Aquí pone uno y dos. Uno. Y dos. Uno y dos. Equipar vara. Equipar vara. Pero aquí tiene un número tres y aquí no pone nada. Eso es para el inventario. Entrando en las minas. Bien. ¿Y aquí qué se supone que tengo que hacer? Hay un tío ahí abajo, ¿eh? ¡Hostia! ¿Pero ese pavo de qué coño va? Para mí que hay un cartuchazo que me ha quitado un montón de vida, el cabrón. ¿A ver? ¿Dónde te tiro, perro? Vamos a dar ganas para venir. Ya está. Toma por culo. ¿Me dan algo? No, no me dan nada. Para recuperarse al hugo, ¿cómo puedo hacerlo? Esto está muerto, ¿eh? Voy a dejarle un poquito el volumen. Me estoy sangrando, creo, ¿eh? ¿Puedo recuperar agua? ¿No puedo recuperar salud? No, me estoy desangrando y no sé qué hacer. El tío se está desangrando. ¿Qué hago yo, tío? Esto está cerrado. Me salen dos gotas aquí. No sé por qué me salen dos gotas. ¿Eso qué significa? ¿Que necesito agua o qué? Pero de agua estoy bien, ¿no? A ver, le doy a la E. No hace nada. Hay un montón de agua. Me puedo meter por aquí. A ver, no se supone que tengo que ir. Están disparando en gas hierro, ¿eh? Este juego es de explorar, ¿no? Pues ahí es mi charraco ahí abajo. Puedo subir por aquí. Esto está bloqueado. ¿Esto se rompe o no? No, no se rompe. ¡Hostia! Así que meten los cabrones, ¿no? Vale, muerto. Nougat Gold. No es de oro. No es de oro. Y aquí, ¿qué puñata hay? Se puede saber. Ahí brilla algo. Se ve como una especie de brillo ahí. No sé lo que es. Esto está bloqueado. Ah, ya hay un brillo. Lo que no sé es qué es. A ver. Brilla algo ahí. Pero está ahí arriba. No llego. Ambrosia Flask. ¿Eso es para curarse? Pues de aquí no llega. No entiendo. Ambrosia Flask. Pero con esto que tengo aquí puedo hacer algo o no. ¿Puedo petar esta mierda o no puedo? A ver. Dale. Tiro la bomba. Revienta. Es decir, ¿me está diciendo que puedo abrir boquete donde me dé la gana? Bien. ¿Y con esto qué hago? Presiona E para coger. Bien. Me llevo la Ambrosia Flask. ¿Y ahora qué? Porque he hecho un boquete aquí que flipa. El tío bebe agua. Bebe más agua. 85%. 75%. No sé por qué hace eso. Pero bueno. El tío este de boquete también tiene una gota de agua. Pero me la acabo de cargar. A ver. Es que no sé por qué me sale agua. Si estoy hidratado. Otro bicho allí. Vale, fuera. Vale, hay un bicharraco allá abajo. A ver si lo puedo matar. A ver. Vale, fuera. Me voy a quemar. Uy, casi. Otra no es de oro. Cae fuego. Madre mía. Y de ahí se supone que tengo que ir, tío. A ver. Una fogata. Hay una zeta. Hay un bicho bufeo. Creo que está muerto, ¿no? Mierda, me voy a ahogar. Por ahí no puedo pasar. A ver, voy a intentar. A ver. Oxígeno. Aquí ni nada. Me voy a palmar. A ver. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Ground. Ground qué es? ¿Eh? ¿Y para qué sirve eso? ¡Poño! El tío gilipollas se está quemando, ¿sabes? Ahí viene un papa frita. A ver. Me tiran los explosivos, el cabrón. Esto me recuerda al Worms, ¿eh? Vale, fuera. Sellamos esto. Por ahí creo que no se puede ir. El tío se ha terminado de quemar. El tío lleva como una escopeta en forma de cruz, ¿no? ¿Puedo pillar las cosas estas o no? A ver. Vamos a echar un poquito de agua. Y apagamos el fuego, bien. Rellenamos. Echa agua. Apagamos el fuego. ¿No se apaga? ¿No se apaga, en serio? Pues se ve que no. A ver, seguimos. ¿Qué es esto? Eh, aquí ni nada. Bien. ¡Puño! Ahí están disparando, ¿eh? Bicharraco ahí. Se cae la columna. Bien, fuera. Pillamos las cosas. ¿Esto se cae? No. Pero por aquí sí que podemos ir, lo que pasa es que está cerrado. Estoy sangrando, creo, ¿eh? Pero es que no tengo pociones curativas. Ahí brilla algo. ¿Esto qué hay? Coger, eh, para coger la vara, sí. Me lo llevo, mierda. Pero es aquí, coño, ¿eh? Es de veneno, creo. ¿Esto qué? ¿Otra vara distinta? Ah, está rebota. Esta vara es diferente. Pero esto es veneno, tío. Por ahí no puedo pasar. O si por ahí no puedo pasar, ya me dirán para dónde coño voy. Mierda, me estoy envenenando. Me estoy envenenando. Roca. Roca. Pero, ¿pero por qué se muere solo? No lo entiendo. A ver. Vamos por aquí. 17% de salud. Mierda, otro picho de eso. Joder. Pero no hay forma de curarse. Brown. No, no recupera salud, tío. No recupera salud. No tengo nada en el inventario para curarme. Ambrosía, flash. 99%. Equipar y lanzar. Mierda, viene para acá. Vale, hijo de puta. Cuando muere lo llena todo de veneno, el cabrón. Bueno, pues nada. Vamos por aquí. Hay más agua. La putada es que no recupera salud. Esa es la mierda. Bebe agua, pero no recupera salud. Sí. Beber agua sí bebe, pero no recupera salud. Vamos a nadar. ¿Iremos por aquí? A ver. Mierda, un bicho arrago de eso. Ahí arriba hay otro. Un tío está quemándose. Sube. ¿Hay que virilar algo? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Poción de salud. Parece que sí que recupera salud. Está en corazoncito. Pero no recupera, ¿no? ¿Esto para qué sirve? Damn rock. ¿Y si lo echo en un hueco lo puedo beber o no puedo beber esto? No, no recupera salud. Está el 31. O sea, ¿para qué puñeta sirve eso? A ver. Me pongo la vara. Mierda, un bicho. A ver. Vale, muerto. Pillamos esto. Bebe el agua. Sube. Esto ya lo he visto. Por aquí ya no tengo que ir. Entonces imagino que tendré que bajar. A ver, ten cuidado con ese cabrón. Si hago carambolas igual le doy, ¿eh? ¿No le doy? ¿En serio? Ha explotado algo ahí. Madre mía, ¿pero eso qué es? Pero bueno. ¿Pero qué puñetas ha pasado aquí? Están muertos. Haz clic aquí para ver los stats. O sea, un montón de peña por ahí loca perdía. Causa de la muerte, Hamish Melee. Gol, 138. Tiempo, tal. Lugares visitados, 1. Enemigos, no sé qué, 12. Máximo de HP, 100. O sea, ¿me estás diciendo que no puedes curarte en toda la partida? ¿Y tienes que empezar otra vez? Vaya tela, tío. Vaya tela. Vamos a la charla. Vamos a la charla por aquí. La verdad es que el juego es interesante. Esteróita. Tenemos que meter en una mazmorra. Hay un mogollón de bichos. Tenemos que encontrar objetos. Me he encontrado varas. Me he encontrado agua. Me creía que habíamos encontrado poción curativa. Pero no era poción curativa. Así que no sé yo para qué servirá. Pero como digo, el juego está curioso. Está interesante. Así que muchas gracias a los que le doy el juego. Por haber pasado una aquí. Por probarlo, aunque sea, un ratito. Yo no sé lo que habrá parecido. Estar mejor si queréis abajo en los comentarios. Pero bueno, las voy a dejar por aquí. Muchas gracias de verdad por estar ahí. Espero que os haya gustado. Dadle a like, suscribiros. Y no olvides comentar. Nos vemos en el siguiente.